Hombre errático muere luego de ser golpeado en la cabeza con una patineta. Los testigos afirman que el hombre, que parecía estar bajo la influencia de algo, acusó a clientes fuera de un Starbucks en Santa Ana antes de que un hombre lo golpeara en la cabeza con la tabla. El hombre, no identificado de unos 50 años, estaba golpeando la ventana de la tienda asustando a varios de los clientes. El individuo entró en la tienda y centró su atención en un hombre no identificado de 20 años de edad quien tenía una patineta y se la abalanzó en forma amenazante. El joven rápidamente se puso de pie, cogió su patineta y lo golpeó en la cabeza. El joven dijo más tarde que creía que el hombre estaba tratando de atacarlo. El hombre, que estaba actuando de forma errática, murió a causa de las heridas sufridas. La policía de California todavía está investigando, pero los testigos dicen que el joven actuó en defensa propia.